Muy buenas familias, bienvenidos de nuevo al canal y como veis, a mi casa. Nos vamos a salir un poco de la última tendencia que llevamos en el canal, que estamos documentando un poco la preparación y este vídeo me hace especial ilusión, porque es una oportunidad para interactuar y charlar con todos los otros. Os pedí por Instagram que me mandaseis vuestras preguntas y las habéis enviado, muchas de ellas muy interesantes. Así que nada, vamos a pasar este ratito agradable, juntos, en compañía, y dando respuesta, como siempre, a corazón abierto, con toda honestidad, a todas estas cuestiones. Así que nada, sin más dilación, voy a contar con la ayuda de mi queridísima mujer Alejandra, para que me hagan las preguntas. Así que nada, Alejandra, cuando quieras, vamos a ello. ¿Alguna vez la culpa por algo ilegal, inmoral, no virtuoso, te ha atormentado? Pues con 44 años he hecho muchas cosas inmorales, ilegales, y que han pesado mi conciencia. La lista puede ser interminable. Pues de jovencito he robado, he tomado drogas, cosa que me pesa bastante en mi conciencia. A mi favor es decir que nunca he utilizado mi fuerza física para abusar de nadie, pero sí que hay un montón ahí de... He sido infiel a mis parejas, hay muchas cosas de las cuales no me siento en absoluto orgulloso. Pero sí de las personas que piensan que se vive mucho mejor sin cadáveres en el armario. Así que toda la porquería de mi vida, hace mucho que decidí sacarla, airearla, y la verdad que yo particularmente vivo mucho mejor así. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede afectarte el uso de anabólicos en el entorno personal? ¿Y cómo remediarlo o minimizar el impacto que puede tener sobre ella? Pues creo que este tema es bastante personal. Yo soy una persona que vive, sinceramente, cuando... Únicamente por competir hago uso de estas sustancias. Yo soy una visión muy personal que para mí entiendo que es algo que forma parte del deporte de alta competición. Y mi visión personal, reitero, mi visión personal, es que si una persona no va a competir, no tiene esas intenciones, no le veo mucho la lógica del uso de estas. Una vez hecho esto, pues hay que ser consciente que son elementos que pueden afectar o alterar tu estado de ánimo y demás. En mí, particularmente, debo ser completamente sincero, soy una persona que no siento que me dé mal humor, ni me ponga agresivo, ni me da por estar, como soy consciente quizás de ello, dentro de un estado mucho más chill, mucho más de sosiego y de estar en paz o en calma. Hay una frase en la cual creo a Pius Juntillas y es, decía un médico deportivo, que los anabólicos no hacen a la gente gilipollas, hacen a los gilipollas más grandes y creo que es absolutamente cierto. El excusarse en que estás utilizando estas sustancias y ser un cafre, un cromañón, no creo que en absoluto sea algo justificable. Somos seres con una gran capacidad de autocontrol y eso es lo que nos distingue de los animales y en estas situaciones es en las que debemos hacer uso de esto. ¿Cuánta frecuencia recomiendas al bíceps para alguien que trabaja haciendo fuerza todo el día? Pues soy un gran partidario de la lógica fisiológica y es que el crecimiento muscular se da en el descanso. Cada vez más la tendencia actual es leña al mono, más frecuencia, entrenamientos más repetitivos. Y no olvidéis familia, lo reitero y lo digo en multitud de ocasiones, esta práctica, este deporte, se basa en la intensidad, no en la durabilidad. No en hacer las cosas de forma reiterada durante miles y miles de repeticiones, sino asegurarnos de que las repeticiones que hagamos, las series que hagamos, sean de altísima intensidad y en consecuencia necesitamos el descanso propicio para conseguir esa hipertrofia y ese crecimiento muscular. Soy un enacérrimo defensor de la frecuencia 1. Si haces bien las cosas, con la frecuencia 1 no te da de sobra. Tener en cuenta además que el bíceps es un músculo pequeño, sinérgico, en muchos movimientos, con lo cual ya se va a llevar gran cantidad de trabajo en todo momento de jalones, remos, pesos muertos y un largo etcétera. Te preguntan, ¿cómo superaste tu TCA, Trastorno Compulsivo Alimentario? Pues esto me vino sin avisar. Después de pasar bastantes visifitudes, pues tuve el problema del corazón, me arranqué el manguito rotador, estaba ahí intentando volver a retomar mi carrera deportiva y cuando me pasó el manguito rotador fue como que me fallaron las fuerzas. Y no sé cómo ese día acabé en un carrefour dándome un salvaje atracón de dulces y eso fue el catalizador, lo que despertó eso que durante tantos, tantos años me acompañó y tanto, iba a decir, daño a la vez que crecimiento humano me aportó. Yo creo que los TCA, así como las ediciones, siempre están ahí, no hay que decir, ya lo he superado, no hay que perderles la cara, pero sin duda es un factor que hay que ponérselo de frente, ser consciente del problema que uno tiene, pero sobre todo ver por qué estás recurriendo a ese hábito, a ese escondite de tus emociones para no enfrentarte a según qué cosas y según qué miedos. La única solución para mi familia, y es algo muy personal, la superación de estos TCA es totalmente individual, ya que el foco, la causa, el catalizador, siempre va a ser muy diferente en cada persona. Está bien buscar ayuda, está bien intentar que nos guíen, pero creo que es fundamental e importantísimo tomar responsabilidad, hacerse cargo uno mismo del problema, cogerlo por los cuernos y llevarlo a cabo. Digo esto que muchas veces veo, observo, incluso gente que está pasando por un proceso de estos, que la sensación que tengo es como que colocan la responsabilidad en mí de, Jimmy, sálvame, ayúdame, nadie puede salvarte, ni Jimmy, ni los médicos, ni nadie, solamente tú puedes salvar tu vida, es tu responsabilidad, es tu proceso y por algo ha llegado a tu vida, así que póntelo de cara, analízalo y a pesar de ser un proceso muchas veces frustrante, muchas veces durísimo, muchas veces de querer tirar la toalla, de no ver luz de cómo superarlo, no le pierdas la cara. Yo creo que en la vida nunca, jamás hay que perder la cara a las cosas y las cosas la única forma de conseguirlas y de superarlas es eso, tirando hacia adelante. Vale, ¿podrías hablar de estos momentos que uno está desanimado, sin ganas de entrenar, sin fecha de competir y nada te motiva? Esta etapa que te ves gordo o mal, hablar de cómo afrontar esta etapa y seguir. Bueno, antiguamente creo que había mucho menos esclavitud con el físico, mucho menos anclaje con el físico en el mundo del culturismo. La gente entendía que era una práctica deportiva y que había que estar estupendamente bien el día de la competición a la hora de la competición. Y el resto del año se vivía un culturismo mucho más sosegado, en el que quizás por la situación social diferente, antaño, que no tienes que estar siempre presente en redes, siempre con ojos mirándote, siempre la gente pendiente de cómo estás, cómo no estás, pues la gente se ponía en sus sudaderas, en sus pantalones largos y iba al gimnasio y no estaba tan esclavizada como digo de todo esto, ¿no? Si por lo que sea te encuentras fuera de forma, no estás a gusto con tu físico y quieres remediarlo, empieza por el puto paso uno, o sea, dar el primer paso y después del uno al dos y así. La mejor manera de cambiar las cosas es con inercia, comenzando a hacerlas. El estar fustigándonos con las frustraciones, que estoy gordo, que no estoy bien, eso no te va a llevar a nada. La fórmula es tomar acción inmediata y levantarse, sacudirse y ponerse a ello, ¿vale? Y sobre todo, por lo que puedo entender de tu mensaje, no lo hagas por el resultado per se, hazlo porque lo amas, disfruta, enamórate del proceso. Yo entreno, esté para competir, no esté para competir, me da igual, porque amo entrenar con todo mi corazón, es mi pasión, es mi momento de disfrute. No estoy bien por las competiciones, por las redes, no, es porque amo este deporte. Así que seguramente te encante esta práctica porque ya has perdido el foco. Vuelve a encontrar el amor por esta disciplina. ¿Straps, sí o no? Pues, lógicamente, te voy a decir que sí para muchos movimientos. El strap es un elemento que nos va a ayudar en, según qué gestos, en los que el nexo de conexión del ejercicio, en este caso de la mano, en alto brazo, no es tan fuerte como las cadenas musculares que tenemos, por ejemplo, en la parte posterior. Entonces, en un peso de muerte, en un remo, nuestra parte muscular más fuerte, nuestra cadena cinética más fuerte, podrá seguir trabajando, siempre y cuando tengamos un elemento que nos permita que esta parte no venza. Entonces, absolutamente sí. Ahora, dicho esto, ¿estrass para todo? No. Yo jamás he hecho antebrazos, no he hecho nunca un trabajo específico antebrazos, y mucho de ello es porque he utilizado solamente los straps para las series duras, para las series en las que realmente necesitaba de ellas. No empezar el ejercicio y la serie de calentamiento, o para los bíceps. Bíceps nunca he utilizado straps, por ejemplo. Para hacer un club con barra, como la gente, pues enseguida coge los straps. No lo veo un elemento tan, tan necesario para todo, sino como cualquier herramienta. Yo el martillo lo utilizo cuando tengo que clavar un clavo, no para cepillarme los dientes. Te preguntan, ¿cuál fue el antes y el después que te decidió a luchar por tu sueño firmemente, sin importar el que dirán o el que pensarán? Pues, sinceramente no hubo el antes y el después. Fue una firme decisión de que eso es lo que quería hacer, y que nada ni nadie me iba a parar. Sí que es cierto que por obligaciones familiares siempre he tenido muy claro mi orden de prioridades. Y nunca he antepuesto mi sueño, mi pasión, a lo que para mí es lo más importante de mi vida, que era mi familia. Y sí que en momentos de mi vida lo he postergado, lo he delegado, pero siempre he estado en el fondo de mi cabeza. No ha habido un momento que dijese, no, después de esto, incluso con la enfermedad cardíaca y con eventos en los que todas las cartas de la vida me estaban empujando a abandonar, la fuerza de mi corazón, la fuerza de mi espíritu me decía, todavía no. Entreno por las tardes, noches, y cuando vengo de entrenar pierna, vengo con el sistema nervioso destrozado y duermo fatal. ¿Me recomiendas tomar CBD con 20 años o todavía es pronto? Pues cualquier elemento que te ayude en el descanso te lo recomiendo encarecidamente. Lo que te pasa es absolutamente normal. Ten en cuenta, además, que por biorritmos, nuestro cuerpo está diseñado para que toda la actividad física y todo el sistema hormonal que promueve todo esto, adrenalina, serotonina, toda esta serie de dopamina, toda esa serie de hormonas, estén más bollantes por la mañana. Estamos más dispuestos para ejercicio. A partir de las 4 o 5 de la tarde producimos todo lo contrario. Empezamos a producir las hormonas favorecedoras del descanso. Si llegamos ahí y le pegamos unos tíos en el ejercicio, la adrenalina por las nubes y demás, pues obviamente pasa esto. Lo ideal es entrenar por la mañana. Si no se puede entrenar por la mañana, pues no hay más cojones, pues por la tarde hay que entrenar, mejor por la tarde que nunca. Y luego sí, pues la utilización de asbaganda, te recomendaría, puede ser algo muy propicio, melatonina, el CBD, pues todos estos elementos naturales te van a ayudar a fomentar el descanso y que descanses mejor y que recupere de ese entrenamiento. Estos recursos naturales. Están años. Yo estuve hasta los 25 años y he empezado con 14 años. Esta mosca. ¿Qué hago? Se enamoró de ti. ¿Cómo podrías hacer para usar ayudas y ser fértil? Es por saber que me recomendarías. Bueno, pues primera recomendación y aquí sé que voy a sonar un poquito otra vez a vuelo cebolleta, pero hacer la pauta que antaño hacíamos todos los competidores y es que se utilizaban estas sustancias para competir. El resto del año, pues hacían descansos largos, prolongados, sin utilizar estas sustancias. En consecuencia, dábamos oportunidad, dábamos lugar a que nuestro cuerpo, pues pudiese regenerarse, recuperarse y reactivar su sistema hormonal de forma natural. Esto por un lado. Luego también es importante, sobre todo los chavales jóvenes. Ya he dicho que mi visión personal es que si una persona no va a competir, no tiene intenciones de dedicarse a esto y vivir de su carrera deportiva, no le veo mucho el sentido de utilizar estas sustancias. En tanto en cuanto, sería óptimo o lo ideal utilizar estas sustancias en el momento adecuado. Al inicio de tu carrera lo que necesitas es plantar las bases de un buen físico y ninguna obra de arte grandiosa se ha creado en unos días. Necesita paciencia, trabajo, mimo, cuidado. En consecuencia, lo ideal es que estéis vuestros primeros años y hablo de años deportivos, aprendiendo a entrenar, aprendiendo a comer, llegando a desarrollar cotas e intensidades de forma natural importantes. Si el día de mañana, pues las... y para qué no vamos a mentir, las exigencias deportivas del nivel al que vas a competir requiere de esto, pues hacerlo con mucha cabeza. Y el tema de la fertilidad viene por este problema, que es que la gente no descansa hoy en día. El estar constantemente utilizando, y me da igual lo que digan los libros, la ciencia, etcétera, etcétera. Hoy en día, y me dirán que es del medio ambiente, lo que queráis, hoy en día, estas prácticas se han visto completamente tergiversadas, se utilizan estas sustancias de forma continua, prolongada, durante todo el año, haciendo estos sistemas de blast and cruise, y todas estas movidas, y tenéis que entender que si a nuestro cuerpo le estamos dando siempre algo exógeno, la producción endógena se va a ir al carajo, al galete. Con lo cual, no hay que ser un super premio Nobel para entender un poco la fisiología de cómo funciona nuestro cuerpo. Si siempre damos algo de fuera, nuestra producción se va a desbaratar, y si damos descansos apropiados, largos, y en donde damos la oportunidad a que este sistema se reactive, pues minimizaremos que siempre habrá un impacto, minimizaremos que esto pueda afectar de forma negativa a nuestra fertilidad. Así que, familia, hacer las cosas con cabeza, me da muchas veces bastante terror, pánico, cuando hablas con chavales, y les intentas guiar, inculcar, que paren, que hagan descansos, y les preguntas todo el día de mañana que querrás tener hijos, que tienen 20 años, tienen 25 años, en este momento pues te dicen, no, a mí eso no me importa, me da igual, no, te da igual ahora, la vida sigue, la vida avanza, conocerás a alguien, y tendrás ilusiones, se despertará en ti la ilusión de tener familia. así que, no hipotequéis y tiréis a la basura vuestro futuro por hacer las cosas sin cabeza. Así que nada, familia, esta ha sido la última pregunta, espero que este ratito que nos ha pasado juntos por mi parte ha sido maravilloso, lo repetiremos más asiduamente porque es un formato que a mí me agrada y me gusta bastante, es una oportunidad maravillosa para que nos comuniquemos, para que charlemos, y bueno, familia, acordaos que si os ha gustado, dadle al like, suscribiros para estar atentos y así también me ayudáis a que el canal este coja fuerza e inercia y podamos hacer cosas mucho más chulas y nada, familia, como siempre, que Dios os bendiga con toda su gloria, con toda su fuerza, os quiero un montón, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.